Mi mundo es la lectura. Cosmovisión, TV en tu mundo. A continuación. Cosmovisión Noticias. Cosmovisión, TV en tu mundo. El siguiente programa es apto para mayores de 12 años. Los menores deben estar acompañados de sus padres o por un adulto responsable. Con imágenes gigantes de héroes, artistas urbanos borran fronteras en el popular. De manera milagrosa se salvó un hombre que se había arrojado al río Medellín. Increíble, las autoridades incautaron un pan pistola. En Bello ya hay recursos para el pago de los educadores. Las clases se inician mañana martes. Con dineros para damnificados por el invierno, se construirá vivienda en La Gabriela. A cruzar la calle con inteligencia, llaman las autoridades de tránsito. Optimismo a pesar del vaivén en las bolsas del mundo. Camioneros solicitan recursos prometidos para chatarrización de vehículos. Levantan una ciudad de hielo en China. Las imágenes de la cultura popular con Beatriz González en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Y en deportes, resumen de los amistosos de los equipos paisas. Directivo de Nacional aclara cómo serán los contratos en el 2012. Los gigantes de Cartagena por un conrón en Medellín. Buenas noches, saludamos a los televidentes en todo el país y a quienes nos siguen en www.cosmovision.tv. Comenzamos. Un grupo de estudiantes apoyados por paz y reconciliación iniciaron una campaña en el barrio popular número uno para evitar muertes violentas por culpa de las llamadas fronteras invisibles. Por estos meses así se podrán ver algunas casas del sector popular. Registramos las fotografías de estas personas, del señor que vende las verduras, de la señora que cose y de las personas como de la comunidad llamadas héroes. Y en un gran formato las montamos en los techos y fachadas a lo largo de la línea K. Esta iniciativa social se llama Héroes sin Fronteras y busca ayudar a los niños y jóvenes de las comunidades con grandes índices de violencia para promocionar los actos no violentos. Se tiene pensado hacer el seguimiento de esta estrategia que pasa aquí en el popular y más adelante, pues dependiendo también de la situación como social y política de este año, se pensará más adelante poder hacer esa misma intervención en otros comunes. Con esta estrategia esperan generar conciencia a la comunidad y una expectativa a los visitantes, ya sean extranjeros o de la misma ciudad. De milagro se salvó un hombre que esta mañana intentó quitarse la vida arrojándose al río Medellín. Cuentan quienes transitaron alrededor de las 10.30 de la mañana por el puente peatonal que conecta con las estaciones industriales del metro, que el hombre, de aproximadamente 35 años de edad, caminaba acompañado de una tía. De un momento a otro y sin mediar palabra, este saltó la baranda y cayó al agua. Luego de unos segundos, al parecer, cambió de opinión e intentó nadar, pero la corriente lo seguía arrastrando. Luego de ser alertadas, las autoridades emprendieron el procedimiento de rescate y encontraron al hombre aproximadamente 200 metros abajo. Su familiar no quiso referirse al tema, aunque alcanzó a decir que este no es el primer intento de suicidio de su sobrino. Y la creatividad de los delincuentes no tiene límite. Al interior de un PAN, los delincuentes intentaban enviar un arma como una encomienda. El plan fue descubierto por la policía metropolitana. Cuando se realizaron las rutinarias acciones de verificación de equipaje en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, los rayos X revelaron algo inesperado. Al interior de un PAN redondo se encontraba una pistola calibre 7.65 automática con dos proveedores. El método utilizado en este caso fue un PAN grande. Meten la pistola dentro de este PAN con los dos proveedores. Enseguida empacan en una caja de videojuegos y es pasada por el aeropuerto. La encomienda iba dirigida al municipio de Carepa, en el Uraba antioqueño. Es dirigida a una persona donde se está investigando de quién se trata la persona a quien iba a recibir esa encomienda. Se les quemó el PAN precisamente en la puerta del horno. En las últimas 48 horas la policía metropolitana ha incautado 16 armas de fuego. Y el municipio de Bello fue la única localidad que no inició clases hoy por culpa de una deuda de nómina de diciembre a unos 1.300 maestros. La administración municipal de Bello anunció que el problema ya está resuelto. El alcalde de Bello, Carlos Muñoz López, anunció que a partir de hoy los docentes recibirán sus respectivos salarios y se podrá normalizar la jornada académica a partir de este martes 17 de enero. Quiero simplemente dar el parte de tranquilidad, informar a todos los vellanitas que hoy se normaliza el pago de los docentes. Y vemos que es un compromiso que yo asumí con ellos, un compromiso que estoy cumpliendo. El consejo del municipio de Bello aprobó en segundo debate un préstamo por un valor de 5.950 millones de pesos que faculta al alcalde Carlos Muñoz López pagar la deuda al personal de nómina, entre ellos los docentes y funcionarios públicos, la seguridad social y los parafiscales. Haciendo el respectivo solicitud al honorable consejo para que me aprobara un acuerdo municipal donde me faculta para acceder a un crédito de tesorería, facultad que ya la tengo y a raíz del lleno de los requisitos ante la banca, ya hoy tengo la posibilidad de cumplir con ese compromiso en el salario que se les debe del mes de diciembre. El alcalde del municipio de Bello aseguró que mañana la jornada académica se debe normalizar y los docentes deben responder por el planeamiento educativo e invito a los estudiantes y padres de familia para que envíen sus hijos a clase. Y precisamente el bienestar de los profesores y las garantías de sus derechos laborales son las principales peticiones que tienen los docentes para el gobierno departamental en el inicio de este año lectivo. La Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, espera que este año se decrete a nivel nacional el Estatuto Único Docente y se establezca un nuevo modelo de contratación en salud. Además, esperan trabajar en aspectos de la calidad y el desarrollo educativo del departamento. Y aspiramos es que a nivel nacional se ponga en funcionamiento por parte del Congreso de la República el Estatuto Único de la Profesión Docente, que el Senado de la República discuta este proyecto y que las filiales y los maestros estemos prestos a darnos aportes. Para esta asociación sindical, la educación antioqueña, aunque tiene uno de los mejores indicadores del país, todavía tiene grandes retos en todos los niveles de formación. Esta organización sindical está en esa intención de aportar que realmente la educación sea un pilar en el departamento. Adida espera trabajar muy de la mano con la Secretaría de Educación del departamento y aportar al fortalecimiento educativo como pilar del desarrollo de Antioquia. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con más información en Cosmovisión Noticias. Las noticias más importantes de esta emisión usted puede encontrarlas en www.cosmovisión.tv Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Cosmo Noticias, en Facebook Cosmovisión Noticias y en YouTube. También puede escribirnos a noticias arroba Cosmovisión.tv y comuníquese con nosotros al 444-6336 extensión 131. Cosmovisión Noticias. Cosmovisión TV en tu mundo. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión TV en tu mundo. Este es Juancho y esta es su excusa y con esa excusa se va a atravesar. Juliana va a frenar en seco y Manuel con su moto va a cerrar a Don Carlos. Y por andar alegando todos se van a amargar el día. Pero si Juancho deja su excusa y camina hasta la esquina, cruza seguro y todos en la calle están más tranquilos. ¿Sí ven? Ese es el poder de la inteligencia avial. Con una sola persona que la use, la vida cambia, la calle cambia y ese poder lo tenemos usted y yo. Usemos la inteligencia avial. Toda la fibra de la avena está en el planeta de Tutti Frutti. Con Tutti Frutti Avena, si estás bien, estás Tutti. Tutti Frutti. Agita el sabor y chándate la avena. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión TV en tu mundo. Y atención a esta cifra, que el 39% de las muertes por accidente de tránsito se presentan con peatones. Por eso las autoridades de tránsito están desarrollando una campaña para que las personas crucen la calle por la cebra. El objetivo es que las personas no pongan en riesgo su vida cruzando entre el tráfico, subiendo o bajando de los vehículos en lugares prohibidos o cuando estén en movimiento, entre otras irregularidades. Es preocupante, pues algunas cifras nos demuestran que buen número de peatones han sufrido lesiones y algunos han fallecido precisamente por las imprudencias que se cometen al transitar por las vías de la capital. Aunque la campaña inicialmente es pedagógica, en próximos días los peatones también podrán ser multados hasta con cuatro salarios mínimos diarios. En Medellín, la zona de la Candelaria, toda la zona centro, salta la vista aquí en esta zona centro, la afluencia de público, es mucha la gente que se desplaza a hacer diferentes diligencias y es por ello que esta es la zona de mayor riesgo. Durante el 2011 en el Valle de Aburrá perdieron su vida 194 peatones en este tipo de situaciones. Esta tarde se llegó a un acuerdo con las familias que estaban invadiendo predios privados en el municipio del Bagrid. Poco a poco y de manera voluntaria se realizó el desalojo. Y yo creo pues que por ahora este tema está solucionado, pero de todos modos sabemos que detrás de esto hay unas problemáticas que son estructurales y que tenemos que seguir viviendo, pues revisando. Hay un mensaje ahí y es a la gente que las vías de comunicación están abiertas y que las vías de hecho, es decir, las decisiones de ocupación de hecho no son la manera de enfrentarlas. Esto es simplemente lo que hace romper la confianza. A juicio de expertos, la caída frente al dólar por parte del peso se presenta por varias razones. Una de ellas es la situación macroeconómica mundial y la otra la percepción que tienen los inversionistas de este país. Sostienen que el fenómeno no es nuevo y se presenta en los primeros días del año, entre otras razones porque nuestro mercado todavía no es lo suficientemente sofisticado. La toma de utilidades de quienes viven de transar con monedas, las ventas al exterior y las proyecciones exportadoras para este año inciden en la recuperación del peso frente al dólar. Los traders hoy en día han sido muy especulativos, no cabe la menor duda, y aprovechan lo que llaman niveles técnicos para tomar decisiones tanto de compra como venta. Actualmente esos niveles que bordean los 1.840 pesos es un nivel técnico muy importante porque está básicamente en un nivel de un promedio móvil de 200 periodos. Además, el PIB está creciendo, la inflación está controlada, las calificadoras de riesgo evalúan cada vez mejor el país y el desempleo disminuye. Cuando el público inversionista todavía no ha llegado en su plenitud, es natural que con muy bajo volumen pueden haber importantes distorsiones del precio, producto básicamente de una anomalía temporal. Concluyen que no es muy probable que el dólar vuelva a niveles de 2.000 pesos como lo desean los exportadores, pero ante la situación es el momento para que los empresarios inviertan en tecnología, se vuelvan más competitivos y aprovechen la apertura de nuevos mercados para sus productos. Y a pesar de que por estos días hay volatilidad en las bolsas, los expertos aseguran que en general el panorama para este país es bueno. A pesar de la rebaja en la calificación de la deuda de nueve países europeos por parte de la calificadora Standard & Poor's, para los expertos este será un buen año económico porque los mercados esperaban esta decisión. También creen en el jalonamiento de las economías asiáticas y en la recuperación de la economía de Estados Unidos. China no se ha desacelerado como pensábamos que se iba a desacelerar lo mismo que la India, o sea que de aquí en adelante las perspectivas no es que vayan a ser las de un paraíso, pero sí por lo menos se va a calmar esa zozobra tan grande que se había acentuado ahora a principios del año. Consideran que en 2012 el horizonte de las inversiones no es tan opaco como se veía hace un año. Lo que hay que interpretar es que le están diciendo a Europa previo a la reunión de finales de mes de que sí se tomen las medidas que se tienen que tomar porque los mercados se han deteriorado bastante. Concluyen los expertos que ha dado las situaciones de los mercados, es el momento para empezar a incluir de nuevo de una manera moderada las acciones en los portafolios de inversiones. Y los transportadores de carga aseguraron que su mínimo vital de ingresos se está viendo afectado por incumplimientos del gobierno. Los camioneros recordaron que estos recursos fueron prometidos para chatarrizar sus vehículos. Los empresarios del transporte están preocupados porque el gobierno no ha entregado casi 40 mil millones de pesos fruto de la chatarrización de 700 vehículos, de los cuales casi la mitad son de Antioquia. No hay funcionarios a cargo, los funcionarios que estaban a cargo del programa o se les venció el contrato el 31 de diciembre o muchos de ellos están en vacaciones, creemos que también es un acto inadecuado. De parte del gobierno nacional, yo diría que irresponsable de parte del gobierno nacional dejar este tema de la regulación del parque automotor al Garet. De estos vehículos derivan su sustento más de 4 mil familias. Por este motivo no entienden por qué, según ellos, en el gobierno actúan de manera inadecuada con los transportadores. ¿Quiénes esperan estos recursos para invertirlos en actividades productivas? Si es vehículo sencillo, 35 millones, si es vehículo doble troque, 50 millones y si es tractocamión, 70 millones de pesos. Concluyen que la situación no solo nos afecta a ellos, sino también la competitividad del país. Hacemos una pausa para comerciales y cuando regresemos llegará César Álvarez con toda la información deportiva en Cosmovisión. Las noticias más importantes de esta emisión usted puede encontrarlas en www.cosmovisión.tv Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Cosmo Noticias, en Facebook Cosmovisión Noticias y en YouTube. También puede escribirnos a noticias arroba Cosmovisión.tv y comuníquese con nosotros al 444-6336 extensión 131. Cosmovisión Noticias, Cosmovisión TV en tu mundo. Estás viendo Cosmovisión Noticias, Cosmovisión TV en tu mundo. Porque nos gusta que nos escuchen. Porque nos gusta que nuestra gente se exprese. Porque nos gusta interactuar con el mundo. Múnera ets moncomunicaciones. Somos el grupo. Toda la vitamina C de la guayaba está en el planeta de las frutas Con Tutti Frutti Guayaba, si estás bien, estás Tutti, Tutti Frutti ¡Aquí está el sabor y tómate la guayaba! Estás viendo Cosmovisión Noticias Cosmovisión, TV en tu mundo Deportes en Cosmovisión Noticias Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva Nada, que finaliza la novela sobre cuál será la posible sede de Itagüí El cortometraje que ya parece película se podría extender hasta mañana Cuando se realice el sorteo en Bogotá de la Liga Profesional en Colombia Aunque les digo que me andan diciendo con mucha insistencia Que eso está listo para Villavicencio No sé si creería la fuente Mejor de ese tema y te hablamos mañana El tema de la sede de Itagüí que está bastante largo y bastante ya aburridor Nos metemos en el resumen de lo que fueron los partidos amistosos de los equipos paisas Este fin de semana En el caso del Deportivo Independiente Medellín Enfrentaron a Río Negro El primero de Río Negro Lo marcó Mauricio Marín Inició perdiendo el Deportivo Independiente Medellín El 2 por 0 en la base aérea fue para Rivera Medellín encontró el descuento con un autogol también de Río Negro Y el empate 2 por 2 lo puso Jefferson Mena De ese partido y de la pretemporada nos habla Breiner Castillo, el arquero del Deportivo Independiente Medellín Para ver el nivel futbolístico creo que todavía no se puede hacer un buen resultado Por lo que pensamos arrancando Estamos muy duros del trabajo físico Pero venimos bien, venimos bien En el sentido que vamos soltando poco a poco Que el equipo quiere coger forma Entonces esperamos que con otros partidos sea mucho mejor Y por el lado de Atlético Nacional También disputaron partido amistoso en esta ocasión En Guardia, en su sede El primero fue para Alianza Petrolera Podemos decir que ese es el equipo alterno de Nacional Dairon Aspilla marcaba el primero Para Alianza y el empate Diego Álvarez Que está marcando goles en la pretemporada Esperemos que así lo haga en la liga, en la Copa Libertadores Porque no en la Copa Colombia Y el segundo también fue para Diego Álvarez A propósito de Atlético Nacional Un directivo del cuadro Verdolaga Habló con Cosmovisión Noticias sobre El perfil del equipo que quieren para el 2012 Y el tema de los contratos con los nuevos jugadores Queremos tener un equipo altamente competitivo Un equipo realmente de obreros Un equipo donde se trabaje por igual Donde realmente se acabe la denominación de figuras y de estrellas Y que los jugadores igualmente entiendan Que estar en una institución como Nacional compromete Algunos las exigencias del club les pesan Otros no sé qué pasa No resisten la presión Y en algunos casos para ser más claro y más concreto Algunos terminan aburguesados Cuando están recibiendo igualmente un buen salario Nosotros los contratos que estamos tratando de realizar Con estas nuevas contrataciones Tienen que ver también un porcentaje de sus salarios Con objetivos Y que igualmente arriesguen un poco Con relación a sus ingresos Con relación a resultados Porque es un salario variable de pivo Y por resultado Bueno, algunos jugadores terminan aburguesados Lo dice el propio directivo No lo digo yo Ojalá que estos en la temporada 2012 No les pase lo que dice Francisco Piña Directivo del Atlético Nacional Para cambiar de tema hablamos de tenis El colombiano Alejandro Falle Alejandro Falla no falló en la primera ronda Abierto de Australia y clasificó la segunda Esperemos que clasifique la tercera Que no suceda lo de siempre Que pasa la segunda Y ahí se queda Con parcial en 6-3, 6-2, 3-6 y 6-1 Después de 2 horas y 30 minutos de partido Alejandro Falla venció al italiano Fabio Fogini Y por tercera vez en su carrera Alcanzó la segunda ronda del Abierto de Australia En la que enfrentará al norteamericano Marty Fitch Sí, es un partido complicadísimo Fitch está jugando muy bien Está pasando por su mejor momento tenístico Y bueno, va a ser un partido que él es favorito Pero que sé que si juego bien Y que si Que frente a los jugadores buenos y top ten A veces Generalmente me siento bien Y despliego todo mi mejor tenis Voy a tener algún chance Pero bueno, voy a tener que jugar muy bien Para tener opciones Falla y Fitch se han enfrentado en 4 ocasiones Con un registro de 3 victorias Para el estadounidense Muy bien, vamos a la unidad deportiva Porque se desarrolla el festival de festivales Don Luis Romero Bienvenido, buenas noches Y al final como se ha desarrollado Esa jornada de los octavos de final Del torneo Pony Fútbol Bienvenido, buenas noches Luis Lo veo muy elegante César, muy buenas noches Le cuento que en la décima jornada Del festival de festivales Se jugó la primera llave de octavos de final Y el primer equipo Quien consiguió su tiquete a cuartos de final Fue Ecuador Quien derrotó 3 goles por 0 a Itagüí Luego el turno sería para Lanubia Quien se impuso 3 por 1 Al mirador del 12 de octubre Luego Manrique Central Derrotó 1 por 0 al Danubio También se jugaron los dos partidos Que hacían falta Para completar los octavos de final De la categoría femenina Donde Funzada derrotó 13 por 0 al Santuario Y el Inter de Medellín Derrotó 2 por 0 a Linares de Gligorodó César, por otra parte También le cuento Que empezó la disciplina del béisbol Y uno de los equipos participantes Son los gigantes de Cartagena Los gigantes de Cartagena Están felices de visitar Medellín Nunca hemos venido a una ciudad Tan hermosa como Medellín Y es que para poder estar en el grupo viajero Estos chicos debieron complementar Muy bien lo académico con lo deportivo Estudio en la mañana Y yo llego a las 12 Y a las 2 Empieza en la práctica Que no es el tiempo del almuerzo Todo porque en este segundo festival de festivales Se siembra la semilla de los campeones del futuro Y el campeonato por lo menos Pues es un goodwill que se lleva el club Pero lo que nos interesa realmente Es que ellos se formen como personas Como deportistas Y que esto les sirva a ellos Para un futuro Futuro con el que ellos ya sueñan El sueño llega a la grande liga Soñé de ser un gran béisbolista En un grande liga Las competencias de béisbol Se extenderán hasta el próximo sábado Así es Todo lo informa Cosmovisión Noticias Estamos atentos a lo que sucede En la unidad deportiva Con nuestro compañero Luis Romero A propósito Luis, en el caso de esta segunda parte De los octavos de final ¿Cómo se va a desarrollar la programación Ahí en la cancha martes número 1? Luis A quien no le muestra a los seis César, así es Mañana desde las 11 am Iniciará la segunda llave de octavos de final El primer partido será Entre los Alcázares contra Fátima Luego el Imer de Río Negro Enfrentará a Sabaneta Avenida Tuluá Enfrentará al final de Ciencialejo Y finalizarán la jornada masculina El Nogal contra Independiente Medellín Y mañana también se jugarán dos partidos En la categoría femenina Donde Independiente Medellín Enfrentará a los conquistadores Y el Usme de Bogotá Al Antonio Nariño Muy bien, Luis Le preguntaba también En el caso de las otras disciplinas ¿Cómo se ha desarrollado? Veíamos lo de béisbol Y por supuesto El caso de baloncesto Que se realiza ahí En el Coliseo de Iván de Bedú César, como todos sabemos Ya finalizaron las competencias de atletismo También la de voleibol Mañana desde las 9.30 a.m. En el Coliseo de Iván de Bedú Iniciarán los octavos de final En la disciplina de baloncesto Y a las 8.30 Las competencias de béisbol César, esa es toda la información Que tenemos en el momento Usted en el estudio Tiene más deportes En Cosmovisión Noticias Y muy buenas noches Muy bien, Luis Excelente informe ahí En la unidad deportiva Tiene a su girador Con el festival Y festivales En este caso Con el torneo de ponifútbol Lo que sucede en béisbol Y por supuesto en baloncesto Para hablar ahora Del deporte internacional El Cholo Simeone El técnico del Atlético de Madrid Elogió la actuación De Radamel Falcao García En el triunfo Sobre el Villarreal Este fin de semana Falcao Creo que tendría que haber Hecho tres goles hoy Tardó un tiempo Para resolver un gol Importante Que nos acomodaba Más rápidamente En el partido Pero hizo un trabajo Extraordinario Un buen desempeño hoy Con muchas llegadas Al arco de ellos Y bueno Lo importante Que se jugó muy bien Y se ganó Ah, no sé Yo creo que Que fue dentro del área Pero bueno La jugada fue muy rápida Y después se verá En la repetición Sí, lo conozco Desde muy chico Compartimos selecciones juveniles Y la selección mayor Así que Siempre es bueno Encontrarse con Amigos en el campo Muy bien Y por hoy Dejamos la información deportiva La pausa Sandra Valencia Con más Aquí en Cosmovisión Noticias Estás viendo Cosmovisión Noticias Cosmovisión TV en tu mundo Porque nos gusta que nos escuchen Porque nos gusta que nuestra gente se exprese Porque nos gusta interactuar con el mundo Múnera Exmon Comunicaciones Somos el grupo Llegó la ganatómbola Con millones Todos los días La rifa más grande de Antioquia Gánate tarjetas débito Por un millón de pesos Un premio semanal De una moto Más un millón de pesos Y el premio final Una camioneta Más 16 millones de pesos Gánatómbola Con millones Todos los días Estás viendo Cosmovisión Noticias Cosmovisión TV en tu mundo En la ciudad china de Harbin Fue construida toda una urbe de hielo Con castillos, toboganes En fin En zona 11 les contamos cómo es Más de 60 años de producción artística Y una cifra superior a 200 objetos Pinturas, dibujos y esculturas Fueron seleccionados por expertos de todo el país Entre los que se encuentra el Museo Nacional de Colombia Universidad de los Andes y Suramericana Entre otros Esta exposición que se divide en cuatro ejes temáticos Da cuenta de la carrera de este importante artista Desde sus inicios Pasando por un cambio de referencia El gusto y asimilación de la tristeza Por la situación de violencia y sufrimiento en el país La ciudad atrae cada año Decenas de miles de turistas Para conocer este espectáculo único Aunque también busca promocionarse Como una base para la práctica de deportes invernales Como el esquí Y aspira a acoger en el futuro Los Juegos Olímpicos de invierno Además de las estatuas y monumentos Hay más de un centenar de actividades Relacionadas con el invierno Desde el ya tradicional baño de aguerridos vecinos En el río local A carreras pedrestres O exhibiciones de cine en la calle Todo ello bajo cero Para mostrar que los vecinos De esta ciudad cercana a Rusia No temen el frío El festival deriva de las celebraciones Del año nuevo chino Que en Arbín Y en otras zonas del noreste chino Se suelen acompañar de linternas heladas Frente a los habituales farolillos De otras partes del país asiático Bien, hasta aquí esta emisión Nos vemos de nuevo a las 11 de la noche Y mañana nuestro horario habitual A las 8 en punto Nos dejamos con el resumen De las principales noticias del día Feliz noche Con imágenes gigantes de héroes Artistas urbanos borran fronteras En el popular De manera milagrosa Se salvó un hombre Que se había arrojado Al río Medellín Increíble Las autoridades incautaron Un pan pistola En Bello ya hay recursos Para el pago de los educadores Las clases se inician Mañana martes Con dineros para damnificados Por el invierno Se construirá vivienda En La Gabriela A cruzar la calle Con inteligencia Llaman las autoridades De tránsito Optimismo a pesar Del vaivén En las bolsas del mundo Camioneros solicitan Recursos prometidos Para chatarrización De vehículos Levantan una ciudad De hielo en China Las imágenes De la cultura popular Con Beatriz González En el Museo de Arte Moderno De Medellín Y en deportes Resumen de los amistosos De los equipos paisas Directivo de Nacional Aclara cómo serán Los contratos En el 2012 Los gigantes de Cartagena Por un conrón En Medellín Cosmovisión TV en tu mundo Des books ¿Por qué qué te región? TV en tu mundo ¿Por qué qué teung... ¿Por qué te gusta? Eres en tu mundo